Como parte de las festividades en Santa Cruz, Jojo Cotlán, a través de la Dirección de Cultura del municipio, se han implementado diversas actividades culturales en torno a las fiestas de los santos difuntos, una de ellas la exposición de tapetes de arena, en donde alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca dejaron volar su imaginación en torno a los muertos, así lo señaló el director de Cultura Municipal de Jojo Cotlán, Eder Juárez Ignacio. Es un tapete monumental elaborado por jóvenes de la Escuela de Bellas Artes, se están ocupando dos carros de arena y las figuras a elaborar van a ser figuras significativas a la muerte, propia de la tradición de los muertos en Santa Cruz, Jojo Cotlán. Juárez Ignacio comentó que el municipio de Jojo Cotlán le ha apostado al realce de las tradiciones, ante ello aseguró que ellos fueron los gestores del material a utilizar en la elaboración de los coloridos tapetes. Y los carros de arena desde luego que sí son adquiridos por el municipio, pasando esta actividad de los fieles difuntos, esa arena se vuelve a reutilizar para que no se desperdicie y de este modo no originar más gastos. Para el municipio de Santa Cruz de Jojo Cotlán, lógicamente es uno de los pilares en lo que son las tradiciones del Estado de Oaxaca, y más lo que es la festividad de los fieles difuntos. La representatividad que tiene esta fiesta para nosotros como municipio es muy grande por el atractivo cultural que se tiene, el atractivo turístico, la afluencia que se tiene esta noche. El director de Cultura reiteró que con estas actividades se busca involucrar a la comunidad juvenil de Jojo, y con ello fortalecer las festividades de todos los muertos en el municipio. Los jóvenes no quedan fuera, si te das cuenta, aquí los que están elaborando el tapete son jóvenes. Tenemos el Panteón San Sebastián, a una cuadra de donde estamos, están elaborando tapetes más jóvenes. Las exposiciones pictóricas son elaboradas por jóvenes nativos y de las colonias. En la exposición artesanal también están jóvenes, jóvenes señores y señoras. Entonces los jóvenes están dentro de la misma tradición, inculcarles ese interés por rescatar y preservar lo que nosotros tenemos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión